Fauca nos acompaña esta mañana porque es la entidad colaboradora de lo que serán a partir de la próxima campaña del Black Friday los bonos con corazón. Comprar en Los Ralejos a mitad de precio. El Ayuntamiento de Los Ralejos pone en marcha esta iniciativa que pretende inyectar directamente a los comercios colaboradores parte de las compras que vayan a hacer sus clientes a partir de estas fechas. Hoy presentamos, como bien digo, estos bonos con corazón, entendiendo que es la mejor promoción comercial que se puede realizar y es una inversión directa a todos, a cada uno de esos establecimientos comerciales. El Ayuntamiento de Los Ralejos va a invertir 110.000 euros en esta campaña, en la que se van a materializar 220.000 euros de ingresos directos en el comercio de Los Ralejos. El bono con corazón es un bono consumo donde la mitad de esa compra la pone el cliente y la otra mitad de esa compra la pone directamente el Ayuntamiento. Por lo tanto, promovemos por un lado el apoyo a que se venga a comprar a Los Ralejos y se compre en nuestro municipio favoreciendo al comercio, pero sobre todo también a los clientes. Es decir, es una campaña que también beneficia a todas aquellas personas que necesiten comprar cualquier producto en un establecimiento comercial y efectivamente les va a costar menos en su bolsillo, con lo cual favorecemos al comercio y favorecemos directamente también al cliente. Los Ralejos, tal como dijo el señor alcalde, se convierte nuevamente en pionero para llevar este tipo de iniciativa en el norte de Tenerife. Es sin duda tanto que los comercios como usuarios puedan beneficiarse de este tipo de ventajas y adquirir este bono. Por un lado, los comercios que se van a adherir van a ser los pequeños comercios, tanto en alimentación como... Yo voy a dar una breve pincelada, lo voy a explicar mejor. Van a ser los comercios alimentarios, comercios industriales no alimentarios y productos de estética y los centros de estética. Para ello, van a tener que... No solo nos vamos a limitar a las zonas comerciales abiertas del sector, sino que también lo queremos hacer extensible al resto de comercios de todo el Ralejo que cumplan con los requisitos de este tipo de bonos. También te queremos comentar que el importe total del bono va a ser de 20 euros, donde el consumidor a la hora de adquirirlo a través de la página web va a adquirirlo a precio de 10 euros y el resto lo pone FAUCA, o se... ¿No? Lo aplica FAUCA la subvención... Sí, la subvención a través del Ayuntamiento de los Ralejos, ¿no? Con esta subvención directa. Y la promoción será a partir de mañana, 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Arrancamos con la adhesión de los comercios. Luego, a partir del 15 de noviembre será cuando los potenciales consumidores van a ser los que puedan adquirir a través de la página web bonoconcorazon.com los bonos. Un máximo de 10 bonos por DNI, ¿no? Que tienen que estar asociados, todos tienen que ser mayor de edad y se pueden consumir en un único gasto o consumirlo hasta agotar existencias en distintos comercios. Y en cuanto al bono, pues qué decir. Como decía muy bien el alcalde, pues bueno, es el primero que se celebra o que se hace en el norte de la isla. La campaña va a ser 220.000 euros, lo que se va a poner en el mercado, digamos, en el mercado para que se puedan gastar. Y esto significa que van a haber 11.000 bonos. 11.000 bonos que prácticamente más de 5.000 personas podrían adquirirlo. Nosotros calculamos que a una medida no todo el mundo comprará los 10 bonos y, por lo tanto, esperamos que llegue más o menos entre 4.000 y 5.000 personas a las que puedan adquirir los bonos. En cuanto a los establecimientos, como bien ha dicho la concejala, se pondrá la captación a partir de mañana, día 1, bueno, el día 2, o mañana festivo, hasta el 15. Y a partir del 15 se pondrá a la venta los bonos. Desde el propio día 15 ya se podrá canjear en los establecimientos. El importe por cada establecimiento se decidirá una vez veamos el número de las que están dados de alta en la plataforma. Como bien decía, pues, bueno, van a entrar todos aquellos establecimientos o comercio, en concreto que son de dos epígrafes, del 64 al 65, más los centros de estética. Esto significa que, ¿quiénes quedarán fuera? Pues, fuera quedaran todo lo que sean grandes superficies, grandes cadenas, así como establecimientos que no podrán vender, por ejemplo, tabacos ni tarjetas de compra por internet. Va a haber una serie de limitaciones porque lo que se plantea es que se beneficie, en concreto, el establecimiento, el comercio de los ralejos y que es el que genera empleo. Bueno, la página, como se ha dicho, va a ser bonoconcorazon.com. La página es muy sencilla, tendrá varias pestañas, la de inicio, donde saldrá, pues, toda la información. La parte donde comprar los bonos, que, como se ha dicho, a partir del día 15 a las 8 de la mañana, pues, se podrá realizar la compra con un máximo de 10 bonos de 20 euros por persona y DNI, ¿vale? Es una compra muy sencilla, como los que hemos hecho compras en internet, pues, es dar los datos de la tarjeta y sobre la marcha le llega un correo electrónico al usuario para descargar ese bono, que puede, en forma de wallet, es importante matizar eso. O sea, esta campaña lo que tiene es que, al ser un wallet, te permite comprar en varios sitios. O sea, puedo comprar en una librería y si me vale lo que voy a comprar, 2.50, pues, me lo va descontando de los 20 euros y así hasta llegar a cero. O sea, que, con lo cual, el bono vale para ir a todos los comercios aquellos que yo quiera realizar las compras. Lo dicho, les llegará un correo electrónico con toda la información del bono y será sistema wallet, o sea, que lo pueden poner en el smartphone, tanto iPhone como Android. Podrán consultar los establecimientos adheridos. En estos establecimientos adheridos, lógicamente, ahora no hay nada porque será a partir del día 1, pero se le hará una breve reseña a los comercios para que pongan su dirección, su horario y también se le facilita un enlace, por si alguno tiene redes sociales, pues que a la vez le valga para publicitar sus redes sociales en la propia página. También está la parte de alta de establecimiento. Esta parte ya es más exclusiva para el establecimiento, que es donde tiene que darse de alta y solicitar el alta para que entre en la campaña. Y lo que ponemos siempre, lógicamente, el contacto, que será en este caso FAUCA, que seremos los que acompañaremos tanto al usuario como al comercio en el desarrollo de esta actividad, de manera que todas aquellas incidencias que pueda tener el comercio o que pueda tener el usuario serán atendidas. Los usuarios de los bonos pueden ser cualquier vecino de la isla de Tenerife. Esto pretende favorecer a los vecinos del municipio que puedan comprar más barato en el municipio, pero pretendemos atraer clientes de otros lugares a los ralejos porque van a comprar lo mismo pagando la mitad. Es una iniciativa que yo, desde luego, creo que va a ser una oportunidad. Tenemos una campaña de Navidad por delante en unos tiempos muy complicados, donde todos sabemos las dificultades que están teniendo también muchas familias. Sabemos que hacer compras ahora en una campaña de Navidad en el marco económico general en el que tenemos, con la inflación que tenemos, con esa subida de los precios, va a ser una campaña bastante complicada y creo que los ralejos pone sobre la mesa una respuesta clara a esta situación. Comprar lo mismo pagando la mitad, con lo cual el mensaje yo creo que es bastante claro e invitarles a todas las personas que nos estén viendo en el día de hoy, que desde que comienza esa campaña, invitarlos a venir a los comercios con corazón de los ralejos a hacer sus compras, donde tenemos un comercio cercano, un comercio de calidad, donde pueden encontrar todo lo que quieran y esta vez a mitad de precio.